Música Antes de empezar, dale like al video y suscríbete al canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Puebla Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale ya si crees que las Chivas vencerán al Puebla Y bueno amigos, continúa la jornada número 3 con este gran partido Chivas recibiendo a la franja de Puebla Partido que se jugará en el estadio Akron en punto de las 9pm hora del tiempo del centro de México Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo de Chivas Equipo que la jornada pasada no le fue nada bien Ya que le tocó visitar al Santos Laguna en el TSM Y tristemente, le tocó perder 2 a 0 Las Chivas únicamente suman un punto Ya que en la jornada 1, ya que en la jornada 1 nos hicieron daño con León Y decidieron dividir puntos Y es por ello amigos, que a las Chivas les surge sumar de a 3 puntos Cracks, respecto al tema de contagiados Las Chivas tendrá dos bajas importantes Ya que Alexis Vega y Beltrán todavía no se recuperan Y es por ello que la responsabilidad del ataque de las Chivas Recairá en los botines de José Juan Macías y del Cone Brizuela Quienes tendrán que mostrarse y marcar varios goles Por otro lado amigos, el equipo de Puebla Actualmente cuenta con 4 unidades en el torneo Ya que en la jornada 1 volvió al Mazatlán Y en la jornada 2, dividió puntos con el Cruz Azul Pero bueno amigos, el Mazatlán viene bastante animado Y es muy posible que le saque los 3 puntos a las Chivas Y bueno amigos, el partido entre Puebla y Chivas Correspondiente a la jornada número 3 Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Y si te ve aficionados O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te gustó no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y bueno amigos, nos vemos por un próximo video